Las fichas se comenzaron a mover en el ambiente político del departamento. En los últimos días se han escuchado rumores de deserciones de candidatos y uniones de otros. Tal es el caso de Rodrigo Arzusa, quien en su momento fue el candidato a la gobernación por los verdes y que a raíz de la negación del aval por parte de este partido, decidió apoyar la propuesta de la candidata Yolanda Wong a la gobernación. La decisión fue tomada en equipo en consenso, teniendo en cuenta la calidad humana de Yolanda Wong, teniendo en cuenta también el programa de gobierno, en donde todos queremos llevar desarrollo social y prosperidad sostenible a todos los bolivareses. Eso es lo que nos motiva. Personas como Yolanda Wong, como Rodrigo Arzusa, no somos solamente Rodrigo y Yolanda Wong, somos un pueblo, y el pueblo necesita dirigentes con calidad humana que lo sepa gobernar. Por su parte, la candidata Yolanda Wong se mostró complacida con la unión, ya que su campaña tiene las puertas abiertas a todos los que quieran trabajar por Bolívar y llegar a la victoria el próximo 25 de octubre. Excelente, creo que es la unidad del pueblo, de la identidad de las clases. Rodrigo Arzusa representa esa clase media emergente que con educación hemos construido oportunidades. El anuncio de la adhesión de Arzusa a la campaña se realizó durante una manifestación en uno de los sectores más pobres de la ciudad, como símbolo de que tanto Arzusa como Wong vienen de estratos bajos y conocen la problemática. Estos sectores necesitan ser tenidos en cuenta y la inclusión del gobierno. Y estamos enviando un mensaje, Rodrigo Arzusa y yo, de la inclusión de todos los ciudadanos en nuestro ejercicio de gobierno en los próximos cuatro años. Se espera que más adhesiones se sumen a la ola blanca de Yolanda Wong por Bolívar.